No soy valiente, no soy valiente, es un valiente hijo Deja el móvil, dice papá, deja el móvil, no soy valiente Begoña Aquí estoy con mi caballo Bueno, qué bonito para estar por aquí Este es un sitio tremendo para estar por aquí Es un sitio tremendo, muy tremendo, esto es una pasada A la playa Sí, hasta la playa Ven aquí Begoña, ¿cómo vas? Yo bien Ahora bien, no, ya estás a pasar cagazo ¿Te estás a pasar cagazo, hijo? Sí Ahora es un valiente Aunque el caballo se parece que se está cagando No, papá A noche, no, 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 no Yo soy un borracho Me gusta el ruido Ay, qué gustito Mágame Dios ¿Qué, Joel? ¿Eh? Aquí estoy yo con mi caballo Que parece que está borracho y se va a engañar Aquí vamos ahora a la playa, ¿vale?